Tocamos esto bonito, con mucho gusto, compadre Los tatuajes, los tatuajes, compadre Tatuajes de tu beso llevo, compadre Oh, mi felicidad Me alejo, a petición de tu orgullo Mire, aunque eres mi necesidad Me alejo, juro de que te olvide Lo sé Tatuajes de tu silencio llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tu silencio llevo en todo mi cuerpo Me alejo, juro de que te olvide 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 Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tu silencio llevo en todo mi cuerpo Abrazas de tu silencio llevo en todo mi cuerpo Me alejo, juro de que te olvide 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 Sabiendo que no pude llorar Y tu alma va a ultimar el amor Que yo por ti sentía Que llegará Todo lo que no me dice a mí Que llorará por ti como yo Algún día Que las cosas duenas siempre cuesta tanto Fue por demás Lucharé con toda tuerca de amor Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y algo que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude llorar Y tu alma va a ultimar el amor Que yo por ti sentía Que me darás Todo lo que no me dice a mí Que llorará por ti como yo Algún día Que llorará por ti como yo Que llorará por ti como yo Que llorará por ti como yo Entonces En cuanto a la ninguna Christopatia No meuteran Tiene así